hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para youtube una cosa impresionante gente tenemos un nuevo juego como siempre tenemos un juego medio random y lo pidió la usuaria llamada megumin creo que no la conozco creo que es la primera que he escuchado su nombre aunque es modelador en trovo gente estamos en blogs and props no sé cómo funciona es un juego que tiene pedos medio random no entiendo cómo funciona te lo juro bueno no no ni idea qué es esto este jenga pero este bien hablo blogs and props de jenga porque le ponen blogs and props es el mismo vamos a ver a ver en tenga tenga en persona ahora en persona le cambiaron de nombre mira 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 ya no se llama jenga ahora se llama blogs and props amigo ya ok ok gente entiendo básicamente el tremendo copy rayos los tres años de copy como que bueno es eso loco ojo me parecía raro porque este juego lo que sí le cambió los colores ahora hacen cacas antes era azul y rojo que ha pasado hoy soy al tónico que que fue a loco bro mira juego sale sale poporo pero eso puchí aquí gente tengo que bajar las malas palabras gente no puedo decir ni de las palabras que eso normalmente porque luego me mutean el stream o bueno me voté en el vídeo y como que bueno hoy gente ok gente el día de hoy hablaremos en árabe oye y ganamos ojo este juego ya no hemos jugado antes en stream es un juego literalmente es literalmente llega momento ya te estaba recogiendo mi talco para patas literalmente este juego es y decir este juego es fácil a mí ahora cambia de color mira mira ok 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 ojo ojo ahora cambia de color antes sólo era de dos colores y ya amigo claro quién es quién es quién es quién es quién es quién es eso quién es ese bro loco como como cuando me va a tocar a mí porque en realidad estoy aquí en el juego desde hace como que cuatro minutos antes de grabar porque estaba subiendo el de la mañana literalmente porque estamos grabando todo de frente es más tengo que grabar los de mañana así que como que bueno este y bueno pues ya estaba escuchando los pedos literalmente el sonido de como que me agarrándome yo no jugo yo no juego si usted le gusta este juego bueno en ustedes saben que yo juego los juegos que ustedes recomiendan en los comentarios así que aumenta suscríbete dale like de los directos hay directos todos los días guau así que ojo gente eso 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 ahora pucha quedan 3 de 16 yo me acuerdo que este juego este juego un tiempo de lo jugamos seguido en stream si o si lo jugamos seguido en el stream mira ese sonido de pedo asqueroso si o si lo jugamos o sea lo jugamos seguido en el stream no porque nos gustara sino porque ganaba en la pool porque lo ponían con juegos pochos al lado a propósito para que gane este así que bueno como que bueno por si te das cuenta no es de tanta gente o sea no es sólo es 16 personas o sea como que bueno no es tanto ojalá nos caiga un camión encima bueno y a mí soy el único que hemos el único el único tontito que como decirlo que soy medio talambana como decirte que soy medio para mano y ahora tenemos que esperar no sé cuántos minutos gente doscientos setenta minutos bueno ay gente de verdad hoy día en lima hoy día chan en lima está haciendo un calor horrible y según me informa un viewer me informa que ahí ha habido un desborde de río y ha habido un huaico en chosica o sea el tipo de las aforitas de lima ojito es peligroso peligroso gente y supuestamente hoy día una chica de tacna me dijo este que su abuela escuchó y va a haber terremoto ahora su abuela está en tacna está en este lado de chile así que de chile normal no hay a salir pariós normal no cualquier cosa pero para nosotros loco como que mi computadora peso 5 kilos porque la la pc y de la nada loco pero mi computadora cuánto pesa su computadora gente cuánto pesa mi computadora verdad nunca me he puesto a pensar en eso la mía 10 ala como que 10 kilos loco que fue tenemos un al nuestro lado un español mi amigo el que se cree gracioso bueno bueno la comedia la persona que está abajo está tirando todas esas cosas como que muy banca y hace rato si muertos está nada 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 loco pero que lo mate con la mirada es que gente algunas veces cuando tienes esta carita como que todos se mueren al ver esta cara soy básicamente como se llama esta a la que tenía aquí en la mitología griega medusa soy medusa soy medusa gente tengo la serpiente en la cabeza y como que bueno a todos locos lo comentó en piedra pero en mi caso se mueren que calor gente hace un calor horrible loco horrible qué está haciendo de joven es que no tengo nada que hacer sólo que esperar hola joven hola joven 1 e caliverga hoy directo a las no nos ajusta estar proyecto no 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 a las 3 pm empezamos ahora se empezamos joven a las 3 pm gg bro gg bro a bueno ahora mismo ahora mismo estoy grabando así que joven quiere mandar un saludo quieres mandarle un saludo a alguien a alguien joven alguien a cualquier persona su mamá su papá su perro a su amigo no sé bueno a nadie a su malo ese joven un amarillo pero bueno está el amarillo con amarillo y moco casi loco por estar saltando como tontito cuidado como decirlo que algunas veces algunas veces mejor dicho la gente se mueve la gente la gente como que dice hay allá y hay allá y hay un corazón como qué bueno ay para qué que esperar loco esperar tres minutos o sea como que bueno tres minutos no porque en 45 minutos cinco minutos gente esperar uno bueno 5 4 4 minutos Cuatro minutos esperando Hasta que se termine el video dice Pasu, que loco Si gente, a ver gente, recuerden que hay videos todos los días Hay dos videos de diarios Estamos haciendo dos videos de diarios desde Una semana creo Literalmente los grabo en la mañana y listo Y gente, si ustedes quieren que juegue Algo que a ustedes les gusta Solamente Escriben en los comentarios, dime Solamente escriben en los comentarios y listo Nada más Hay alguien que hable de área Si, cuidado Te va a robar Robar La mamá Cuidado bro, te va a robar tu mamá Cuidado bro Cuidado bro, va a ser Cabum Está loco bro Se ha quedado en full shock Full miedo, uuuh, va, cagaron Listo Barco, pistón Bueno, ya maté a 10 No hice ni siquiera nada GG No hice literalmente nada Y ya se murieron Bueno Creo que un poquito más alto Vamos a ver Vamos Lo ponemos ahora hacia abajo Vamos a ver Vamos a ver Más abajo creo, para darles a todos ellos Velocidad la máxima Había un objeto más grande Camión creo, a ver Ahora otra cosa bro Muy bajo Bueno El cambio no le da tanto O sea Como que bueno Le doy uno por uno Murió uno Vamos a ver Vamos a ver Espérate Taca, taca Ok, ok Tenemos ven Ok, ok, ok Pero es que no se cae Tampoco Loco Loco A ver, a ver Espérate Vamos a ver Espérate Pam, pam Vamos a ver algo Es que creo que les den Deso ofercicio Loco O sea Los he llevado muy Muy bajo Ok, quedan tres Quedan ellos tres Nada más GG GG bro GG bro Es una cosa Sinceramente impresionante Así que bueno gente Eso fue todo Yo me voy Gracias por este video Una cosa impresionante Gente, si ustedes quieren Que juegue sus juegos Básicamente Póngamelo En la caja de comentarios Darius Y bueno pues gente Suscríbanse Yo me voy Bye bye